En invierno nieva mucho en los pueblos de Huesca. Preposición, nombre, verbo, adverbios, preposición, determinante nombre, preposición, nombre. En invierno, en sintoma preposicional. Es una oración impersonal, no tiene sujeto, así que todo esto es sintoma verbal. Tendría que poner también la función que hace. Predicado verbal. Nieva es el verbo. Mucho es un sintoma pervial. Es un complemento circunstancial de cantidad. Fíjate que aquí es un adverbio, pero cuando yo digo... Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha es determinante porque va a darse un nombre. Aquí no, aquí expresa una cantidad. En los pueblos de Huesca... ¿Qué, qué, qué? Cuando va a haber venido, ¿no? Sería... Te quiero mucho. Ya canta. En los pueblos de Huesca, un sintoma preposicional. Y dentro, tiene otro sintoma preposicional que hace función de complemento del nombre. ¿De qué nombre? De que tiene al lado. Pueblos. Y ahora, en los pueblos de Huesca, un complemento de sustancias del barco.